Si viste mi podcast anterior, sabes que hablé un poquito de los libros que he leído durante el año y de cómo no ha sido el año en el que más he leído. 22 libros no es muchísimo versus lo que he llegado a leer en algún momento de mi vida, pero sí mencioné mucho que es el año en el que más he experimentado con diferentes géneros. Y este video solamente apoya ese otro video. ¡Hola! ¿Qué tal de Macarrón? Soy Sunglasses Kate. Digo, digo... Soy Karen Eats. Bienvenido a Hablemos de Libros. Bienvenido de vuelta a ti, lector maravilloso que has regresado a Hablemos de Libros. Es un honor tenerte aquí para el Book Review del día de hoy. El día de hoy voy a hablar de un tipo de libros que no he leído tanto en mi vida. Si viste mi podcast anterior, sabes que hablé un poquito de los libros que he leído durante el año y de cómo no ha sido el año en el que más he leído. 22 libros no es muchísimo versus lo que he llegado a leer en algún momento de mi vida, pero sí mencioné mucho que es el año en el que más he experimentado con diferentes géneros. Y este video solamente apoya ese otro video. Porque el día de hoy vamos a hablar sobre Becoming de Michelle Obama. En español se llama Mi Historia... Y pues sigue siendo de ella, ¿no? Becoming es la autobiografía de Michelle Obama sobre su vida como persona, como humano, de toda su vida, pero obviamente con el foco de, bueno, cómo se convirtió en la primera dama. How did she become first lady? See what I did there? Yes, yes. Es un libro que se publicó en el 2018, o sea, hace casi dos años, considerando que pues ya estamos a la vuelta de la esquina del 2020. Y es un libro de 421 páginas. Obviamente en su versión en español podría llegar a haber alguna pequeña diferencia, porque ya sabes idiomas y encuadernado y edición, pero más o menos ronda por ese, pues, páginas. Me motivé a leer Becoming porque, bueno, la realidad es que he leído muy, 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 muy contadas biografías y autobiografías. Porque, no sé, como que en el mundo de la ficción siempre me ha parecido más interesante porque, pues, no sé, el mundo real siempre existe y la ficción no necesariamente. Entonces, no sé, como que la verdad empecé a leer este libro gracias a Audible. Te voy a dejar un link a mi video sobre podcast y audiolibros. Audible es una aplicación de audiolibros. Y, no sé, como que quería empezar a usar una de un libro, pero no sabía qué escuchar slash leer. Entonces, Becoming y dije, bueno, podría ser un buen inicio. Y descubrí que Michelle Obama es la misma persona que narra su libro. Entonces, eso estuvo cool porque, no sé, hey, creo que siempre está padre saber cómo un autor ve su propio libro, o sea, con qué tempo o con qué cadencia lo quiere leer o con qué tono lo quiere hacer. Porque, pues, ya ves que en cada libro siempre viene, no sé, algo en itálicas o algo en bold o algo así. Entonces, no sé, es muy interesante ver cómo se traduce eso a una voz humana, sobre todo la del autor, porque cuando hace como voces de otras personas, no sé, cuando imita a su papá, cuando imita a su mamá, cuando, no sé, usa un tono burlón, pues sí está chistoso escucharla decirlo de esta manera. Entonces, realmente para mí esta lectura fue bastante experimental porque fue una combinación entre audiolibro y lectura tradicional. Una de las virtudes que yo considero de tener el libro físico es que durante, pues, la lectura hay varias páginas con fotos de lo que está, pues, narrando en el momento. Si está hablando de una marcha, está la foto de la marcha. Si está hablando de su familia, hay una foto de la familia y cositas por ese tipo. Entonces, está padre porque es como una experiencia medio infantil. ¿Recuerdas cómo los libros infantiles serían fotos y dibujos y todo eso? Bueno, pues, es la versión de adulto de eso. Entonces, lo considero padre e interesante y, pues, sí, es un plus de tenerlo en libro físico. No sé cómo se vería en un Kindle, considerando que la página puede ser en blanco y negro o a lo mejor en un PDF si lees en tu iPad, pero, no sé, considerando que son fotos, creo que sí es mejor en físico. Para quienes no tengan idea de qué tanto va atrás Michelle en este libro, la verdad es que va muy, muy atrás en su vida. Te habla desde que es una niña, desde que va a la escuela, desde que se mudan, desde que su papá se enferma, cómo vive con su familia en una casa pequeña, cómo realmente fue una persona con recursos limitados, de cómo empezó a salir de esas limitantes que tanto el color de su piel, como su clase social, como su país le ponían. Y, bueno, más adelante también te platico un poco de cómo fue sus primeros trabajos en el mundo de las leyes, del gobierno, de todo eso, de cómo conoció a Barack, el expresidente de los Estados Unidos, por si no te acuerdas de su nombre, porque mucha gente solamente sabe que es Obama, pero tal vez no Barack Obama. Y también habla mucho de Barack en sí, obviamente. Es lo chistoso de este libro que yo me imagino que, además de ser una autografía que convenientemente salió cuando Trump entró en poder, si no me equivoco, también me parece como una pequeña estrategia de marketing político. No me sorprendería que en algunos años Michelle pudiera, no sé, correr para presidente. ¿Quién sabe? Quizá no, quizá solamente son historias mías. Pero sin duda creo que te puede plantar muy bien esas bases, porque también habla mucho del Partido Democrático, del Republicano, de las cosas medio turbias en el gobierno, de las cosas que, no sé, medio racistas, a lo mejor como Barack tiene un nombre que parece musulmán, de cómo le ponían varios frenos y filtros simplemente por su descendencia. Entonces, no lo sé, a lo mejor no es mi idea de que ese puede ser un plan mercadológico para lo que sea en el futuro. Me parece muy conveniente el timing, pero dejando de lado todo ese tipo de teorías de conspiración mías, sí me parece un libro que vale la pena leer, porque es una autobiografía muy fácil de leer, que te pone un poco más de contexto sobre todo lo que ha pasado en Estados Unidos en esos años, del porqué de las cosas. También está padre saber un poquito de la vida personal de ellos, fuera de lo que la gente puede ver en la televisión, en revistas o en chismes. Creo que no hay mejor intel sobre cómo es vivir en la Casa Blanca que de la señora que vivió justamente en la Casa Blanca con el presidente. Entonces, por ese lado, si no te gusta la política, si no te gusta la cultura americana, si no te gusta todo eso, creo que eso es lo que a lo mejor puede tener de valor. Me interesaría mucho saber si ya lo leíste, si te llama la atención leerlo. La gente que ya lo leyó, deja ahí abajo en los comentarios qué te pareció, tú qué opinas, a lo mejor estás muy metido en la política americana, a lo mejor no, no sé, pero sí me gustaría saber qué más piensa la gente sobre este libro. No conozco a tantas personas que lo hayan leído y tampoco muchas personas que me hayan platicado sobre sus opiniones y tampoco si tienen teorías de conspiración como yo, pero si tú lo has leído, me gustaría saber qué opinas y si no, pues podrías leerlo y luego platicarme qué te pareció. A este bello y maravilloso libro le doy un 8 macarrones sobre 10 porque me pareció bueno, creo que es entretenido, creo que está bien escrito, creo que tiene una cadencia bastante interesante, pero me pareció un poco lento, un poquito burridito. En los primeros capítulos creo que ahí es donde mucha gente podría empezar a leer y decir esto como que no, entonces creo que nada más por esa parte, más adelante cuando ya te empiezas a platicar más sobre Barak, cómo se conocen, cómo su historia de amor se desarrolla, cuando se casan, cuando se sienten a hijos, todo eso, creo que ahí es donde agarra un poquito más de vuelito, pero pues sí es un poquito entrado ya en el libro, entonces nada más por eso no le doy una mejor calificación, pero creo que sí vale la pena. Si nunca has leído una autobiografía, una biografía o algo por el estilo, es muy fácil de leer, si no te gusta, bueno, pues ahí lo dejas, no lees más biografías, pero creo que sí podría ser una manera de experimentar con el género. Así que sí, gente, déjame ya abajo en los comentarios o en Twitter o en Instagram o donde me quieras escribir cuáles son tus biografías o autobiografías favoritas, porque la verdad, como dije, no he leído muchísimas y me gustaría ver si a lo mejor hay alguna otra que esté interesante, que yo sé que la vida de muchísimas personas es muy interesante, pero creo que hay unas historias que te dejan más aprendizajes que otras. Entonces, si tú sabes de alguna persona que valga muchísimo la pena leer su historia, déjamelo en los comentarios, por favor. Y nada, ahí te aviso si lo leo y qué me pareció, porque siempre trato de contestarles a las personas que me escriben. No sé, me parece bonito y aprecio muchísimo sus comentarios cuando me dan feedback sobre el video, sobre los temas, sobre mis posts en general. Así que si tienes algún comentario de cualquier tipo, tú mándalo. Es bastante probable, si no es que muy seguro que te conteste o por lo menos te diga, ¿qué onda? Así que sí, gente, yo soy Karla Nis y te veo en el siguiente martes de Ablemos Deliveros. Y por cierto, ¡Feliz Navidad! ¡Hell! ¡Nada! ¡Bye! Bye! Gracias.